¿Cuánto vale una vida? Si la vida no es mía, la puedo regalar Prendí todo lo que tenía, creyendo mis mentiras, me dejé engañar Me desperté en las cenizas, mi castillo se caía, la fiesta se acabó Balgando por el mundo, sin sentido y sin rumbo ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy tan lejos? Si yo aquí no pertenezco Quiero volver a caminar en la luz Escondiéndome en las sombras, perdiéndome en la soledad Abre mis ojos solo a tu verdad Arde mi corazón, sopla tu aliento en mi alma hoy Por favor, tú se hagas mi salvación Quiero valer la pena de tu sacrificio Arde en mí, en mi corazón Con fuego jugué Hasta el fondo toqué, olvidé mi identidad Una guerra en mi alma Una guerra en mi alma He perdido mil batallas Más me restaurarás Pase la tempestad Eres luz en la oscuridad Sé que me levantarás Fuerza mi debilidad La razón de mi vida Mi roca fuerte eres tú Arde en mi corazón Sopla tu aliento Sopla tu aliento en mi alma hoy Por favor, por favor Tú se hagas mi salvación Quiero valer la pena de tu sacrificio Arde en mí, en mi corazón No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no Cómo se vuelve a nacer Aprenderé a creer, a caminar por la sed Yo quiero beber, nunca más detener Habrá agua que llene mi sed Arde en mi corazón, sopla tu aliento en mi alma hoy Por favor, tú se hagas mi salvación Quiero valer la pena de tu sacrificio Arde en mí, en mi corazón Mi corazón Mi corazón Arde en mí 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 Arde en mí